¿Ejercicio cardiovascular sí o no? ¿En qué momento? ¿Es importante? ¿Me lo puedo brincar? ¿Se me baila? ¿No quiero eso? Son muchas preguntas que nos hacemos al momento de pensar en ejercicio cardiovascular. Y me subo la lista de las personas en las que creemos que el ejercicio cardiovascular no es lo más divertido del mundo. Pero déjame decirte algo, es súper importante. Si queremos eliminar, oxidar la grasa, como lo podríamos decir de manera adecuada, el ejercicio cardiovascular es fundamental. Obviamente, dé la mano de una buena dieta, pero sí es bien importante. Muchas preguntas surgen alrededor de todo esto. ¿Quieres aumentar masa muscular debería o no hacer cardio? Es que no quiero que se me bajen las piernas, no quiero que se me bajen las pompas o la ganancia. Aquí hay que hacer un paréntesis porque sí es importante el cardio, incluso cuando estamos buscando aumentar masa muscular, sin embargo, no va a ser nuestra prioridad. Lo vamos a hacer con un tiempo medido y siempre en nuestra frecuencia cardíaca correcta. Hay que pensar que una cosa es cuando eres maratonista o haces carrera de relevos y otra cosa es querer mantener tu porcentaje de grasa bajo o algún objetivo en específico. Entonces, el ejercicio cardiovascular es importante en todo momento. Sin embargo, en una parte, si quieres oxidar la grasa o bajar de peso, va a ser tu prioridad. Y si quieres aumentar masa muscular, no va a ser la prioridad. Sin embargo, va a estar presente porque el porcentaje de grasa va a estar ahí y para tener lo que deseamos si lo necesitamos. ¿En qué momento? Es otra de las preguntas más comunes que nos podemos llegar a hacer. Hay gente que dice, oye, en ayunas, antes de mi entreno, después de mi entreno, mucho va a depender de tus tiempos. Si no tuvieras tiempo de hacerlo después de tu entrenamiento, pues obviamente no es, a veces no podemos adaptar todo nuestro estilo de vida o no solo nos dedicamos al ejercicio. Sin embargo, el momento ideal, digamoslo, es después de tu entrenamiento. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya llegó a ese punto de calor, digamos, a ese punto donde ya calentó máquinas e inmediatamente cuando te vas al cardio empezarás a oxidar grasa haciéndolo en la frecuencia cardíaca correcta. Si no, te llevará un poquito más de tiempo, pero no es que pase algo si no lo haces después de tus peces. Si lo haces antes, a mi punto de vista, lo único que harás es como cansarte un poquito más y tener menor rendimiento durante tu entrenamiento. No es malo, pero en el entreno hay que dar todo y ya después nos vamos al ejercicio cardiovascular. Hablando del cardio en ayunas, aquí hay que hacer un paréntesis muy grande. El cardio en ayunas debe ser o te lo deben de poner a un experto por un objetivo en específico y no es para todo tipo de personas. Lo podríamos sustituir con un poquito más de tiempo porque hay muchos, muchos temas o muchos puntos ahí en medio. Entonces yo te diría, no cardio en ayunas, lo puedes hacer después de tu entrenamiento. Si no se adapta, pues podríamos checar. Siempre es importante frecuencia cardíaca correcta, tiempos. Y si tú eres de las personas que dicen, oye, es que se me va a ir la pompa, se me va a ir la pierna. Si es grasa, se va a ir. Si es músculo, no se va a ir. Entonces vamos a preocuparnos en construir un músculo denso, un músculo adecuado para que se tenga que ir la grasa y el agua que tenemos acumulada. Y si eres de los que dices que me da un montón de flojera, déjame decirte que el ejercicio cardiovascular es fundamental. Sin embargo, puedes buscar alguna opción que te guste. Si no te gusta estar en una caminadora, en una elíptica estática, busca hacerlo al aire libre, en una playa, un parque, algún lugar bonito ahorita que ya poco a poco van abriendo todos los lugares. Y la idea es buscar algo divertido, algún video, alguna opción, pero siempre que lo disfrutes. No hay que ver el ejercicio como un castigo, sino como un disfrute. Yo soy Carla Contreras, esta es Zona MLC. Espero que te haya servido esta información del ejercicio cardiovascular que es fundamental y que siempre hay muchas dudas. Así que ayúden a compartir este video y por supuesto síguenos en todas las redes sociales como Zona MLC. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos, todos sus amigas Armida y la Flaca del show de Armida y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas, de lunes a viernes venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armida y la Flaca, de lunes a viernes en tu estación favorita.